El Presidente de la República lo que debería impulsar desde el Ejecutivo es un proyecto de ley de reforma del capítulo económico de la Constitución. Entonces, nosotros no los queremos más. Eso quiere decir que se va a elegir una nueva Asamblea Constituyente, que es lo que está promoviendo el sentenciado por corrupción Cerrón. Porque es sentenciado por corrupción, además de radical, además de malcriado y además de que es una persona que golpea a las mujeres. Prueba de ello son las denuncias que existen en la comisaría de Huancayo, donde incluso hay fotos de cómo dejó a su esposa cubana. Entonces, el sentenciado por corrupción Cerrón dice, vamos a hacer nosotros una Asamblea Constituyente, vamos a convocar una Asamblea Constituyente. Ok, se convoca a la Asamblea Constituyente. Y esta Asamblea Constituyente, ¿cuándo serían las elecciones? ¿Cuándo estarían empezando funciones? Las elecciones de esta Asamblea Constituyente serían el 2023, para que empiecen ellos a hacer funciones el 2023. ¿Tendríamos Asamblea Constituyente paralela a Congreso de la República, como lo están haciendo en Chile? ¿O es que el presidente Castillo piensa cerrar el Congreso? De paso, bucható el Perú, se lo agradecería. Y piensa cerrar el Congreso y solamente tener la Asamblea Constituyente, porque eso es lo que hizo Fujimori. Cerró el Congreso, mantuvo la Asamblea Constituyente, y esta Asamblea Constituyente, después de que terminó su encargo de hacer Constitución, se quedó hasta 1995 cumpliendo funciones congresales. Y luego, en 1995, se eligieron a los nuevos congresistas. Entonces, quizás este sea el plan, porque si quiere cerrar el Congreso, en realidad el Perú se lo agradecería, siendo honestos. Pero si de pronto quiere tener al Congreso, con el que ya vienen haciendo alianzas, porque su subsistencia de ambos va muy de la mano, tienen una simbiosis como la de los hongos con los pinos, y muere uno, muere el otro. Entonces, vamos a tener al otro lado una Asamblea Constituyente también. Vamos a tener estos dos aparatos trabajando en forma simultánea, uno haciendo el nuevo texto, el otro fregando al país, regalando los lotes petroleros como lo están haciendo. Y de pronto, ¿cuánto tiempo le van a dar el trabajo? En Chile le dieron un año, ya pidieron ellos una extensión, y todavía no tienen el texto final. ¿Acá también va a pasar lo mismo? ¿Y en cuánto tiempo vamos a tener el nuevo texto? Pregunta, ¿cuándo vamos a tener la nueva Constitución? ¿2024? ¿Va a ser la Constitución 2024 y vamos a esperar dos años para hacer las grandes reformas que necesita el país, más aún en épocas pospandémicas? La propuesta realmente por solita se cae. ¿Cuál sería la propuesta que tú darías, Cecilia, para que no estés critique, critique, critique? Lo he dicho desde siempre, considero que la vía más rápida para solucionar el capítulo económico lesivo que tenemos en la Constitución es la reforma. Y la reforma la tenemos que hacer en dos, de pronto, periodos del Congreso de la República, porque se tiene que votar en dos legislaturas. Una legislatura es, por ejemplo, de marzo a julio, la otra legislatura es de agosto a diciembre. Entonces, en un año, en el 2023, los congresistas podrían ya cambiar y hacer un nuevo capítulo económico o podrían hacerlo ahora mismo si quisieran. El presidente de la República lo que debería impulsar desde el Ejecutivo es un proyecto de ley de reforma del capítulo económico de la Constitución. ¿Y qué es lo que haría la población que quiere cambio del capítulo económico? ¿Qué es lo que la gran mayoría de peruanos queremos y coincidimos para no tener más oligopolios que aplasten, que concerten precios en nuestro país? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Hacer presión para que este Congreso se deje de estar regalando los lotes petroleros, se deje de pronto de estar bloqueando las leyes como la AFP, se deje de hacer sufrir a los bonavistas como lo han hecho hasta ahora y se dedique a hacer esta reforma.